Venga, vamos a seguir. Empezamos el capítulo 2. Y la verdad es que tiene una pinta borriquísima este juego, de verdad. ¿Qué tal se ve? Por cierto, ¿lo veis bien? Espero que se vea fenomenal, tanto en TikTok como en Twitch. Recordad que estamos emitiendo en ambas plataformas. Es directo. Y que esto luego se sube a YouTube en más caridad incluso. A ver, esto ya no me acuerdo. ¿Qué era lo que teníamos? Me han intentado abogarnos. ¡Hola, Bonnie Carmen! Madre mía. Que no he podido ni ver a Bonnie Carmen por las mañanas siquiera. A ver, esto teníamos un mapa aquí que nos decía ahora dónde podíamos pasar y dónde no, ¿no? Vale, si antes hemos pasado por aquí, estará ahora abierto y podríamos pasar de nuevo. O ya en el capítulo 2 tenemos las puertas cerradas. Vale. Por aquí habíamos pasado antes. Igual para algún coleccionable o algo. Hostia, que ahora funciona el ascensor, ¿eh? Uy, que ahora funciona. Ascensor, me uní con el ascensor. ¡Suku! ¿Cómo está Suku, bonita? Oye, que Suku ahora también se pone... Por las mañanas a hacer... ¿Pomodoro es eso también? Joder. Igual debería haberme muerto, es lo que tenía que haber hecho. No, Josera, no. Debería haber... ¿Qué tal Suku, bonita? Suku, bonita. Suku, bonita. Suku, bonita. Vale, ahora podemos investigar por aquí a nuestro aire, ¿eh? Y puertas de estas que antes no podíamos abrir, ahora sí podemos abrirlas. Vale, esto es lo de la... Lo de la bandera que habíamos visto antes. O sea, aquí sí que habíamos estado. Claro, igual lo que conviene es ir luego una vez que tengas todas las llaves visitando todo. Y hasta que no tengamos todas las llaves, no hacerlo. Aquí había alguien... Se veía una sombra antes, ¿ves? Ahí se ve una sombra. Y te iba a ver a alguien. ¿Ha visto cómo ahorran energía en Marte? Hasta que no abres la puerta. Pues aquí con level 5 no vamos a ningún sitio. Creo que tengo level 2. 1 y 2. Vamos a poner aquí en el proyector un streaming de Suku. Estoy jugando al Baldur's Gate. En esta base sí, porque son unos putos ludópatas de mierda. Y da gracia es que no te hayan metido ya el balatro y todo. Con el vicio que tiene la gente de ese juego... Vale. Nada, nos vamos a ir fuera. De hecho... Encuentra el hangar de la bahía de perforación. Que es a donde teníamos que ir. Voy a tomar un caramelo. De hecho he comprado caramelos nuevos de estos de Eucalipto. Que son de marca. Fuego y explosiones. Eso es así. Me he comprado caramelos de estos de Respirol. Que no los vais a ver porque son verdes y blancos. Y ahora es de Holtz. Lo compró Holtz. Holtz Serra. Sería. Y como tengo la alergia a tope... Porque ojo que semana. Entre el exceso de curro y el exceso de alergia... Estoy ya que... Me cago hasta en el reno Renardo. Pero ya está, mira. Hola, Pedro Bonico. Es el Port Solis. Port Solis, perdón. Port Solis. Tomate fuerte. Port Solis. Sí, lo voy a intentar. Hoy voy a intentar descansar. No sé cuánto estaré... De hecho, mi intención es hacer un par de horitas del juego. Vale. Pero no podemos ir por el hangar por aquí. Si saliésemos por ahí, ¿podríamos ir al hangar? Espérate. A ver, ¿por dónde tenemos que ir al hangar, entonces? Sala de conferencias, unidad de no sé qué... Escaleras. Al centro de perforación. Hangar de la bahía de perforación. Me cago en Ross. En el nivel B1. Cago en 10. Que venimos de ahí, tío. Si es que soy tontísimo. Soy tontísimo, ¿eh? ¿De qué va la trama del jueguito? Pues, así resumiendo... Estamos en Marte, en una colonia. La colonia puede ser... Yo qué sé. Agua de Giorgio. Giorgio Armani. ¿Cómo estás, Víctor? Bonico. Y ha habido una señal de alarma en esta base. Nosotros somos de mantenimiento, por así decirlo. Y ha habido una señal de alarma. Mira, Drill Bay. O sea, tenemos que ir por aquí. Y hemos ido a responder y resulta que están pasando cosas. No encontramos a la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están tratando por accidentes de minería, pero nunca algo así. No sabemos qué es esto todavía. ¿Qué es el punto de ver todos estos shows si no te has aplicado lo que has aprendido? No estoy diciendo a los zombis. Espero que estés seguro, Rob. ¿Qué es esencial? Están enviando apoyo. Será un tiempo, pero, hasta que te lleguen. Rob. Mira, un póster. Entonces, eso. Estamos investigando a ver qué es lo que está pasando aquí en esta base, que es la base de Forzones. Vale, aquí no podemos pasar. Voy a estornudar porque me está dando la alergia. ¡Ay! Ya está. Estornudado. Es que encima he visto una polilla hace un momentillo por ahí. Yo creo que soy alérgico a las polillas. Y claro, al encender todas las luces y demás. Pues extra de polillas. Vale, Bril Bay. Si me lo pone por aquí, que teníamos que ir para acá. Muchas gracias, bonicas. Y el voice acting me está pareciendo brutal. Solis has been up here for years. Must be starting to show its age. I think we are long past that. Solis is vintage. We're back at the bar. No. I knew I should have taken the bottle with me. What? It's after midnight. I'm officially on vacation. Se supone que nos íbamos de vacaciones, pero no. O sea, jodido. Si es que siempre pasa lo mismo. Mira los termos. Y las latas de Monster y todo eso. Míralo. Qué bien se lo estaban pasando aquí. Ahí va, no. Es que me equivoco con lo del mapa. ¿Dónde se supone que estamos? Estamos. Estamos ahí. Esto que es la oficina. Vale, ahí no podemos meter nada porque faltaría lo de la corriente. Vale, ha saltado el secador de manos. La chapa del secador de manos ha saltado. Pero con eso, ¿qué podemos hacer? Pues con eso hemos abierto. Hemos conseguido una pieza que nos va a servir para esto, para meter aquí. Power. Y con esto ahora podemos entrar aquí. Perfecto. Y aquí vamos a sacar una tarjeta que nos da acceso al level 3. ¿Verdad? Míralo, qué chulo. Level 3. Parece un Pip-Boy, ¿eh? Por cierto, ¿habéis empezado a ver lo de Fallout? La serie de Fallout. Caerse fuera. Fallout, caerse fuera. Podemos cambiar las cosas. No rindas. Mira, la física es del guante. Aguando a las tres en raya ahí. Vale, vamos a ver. Vale. Daos en insalina, vamos a estar los síntomas de sobreexposición. Hemos pedido... Va... A ver qué es lo que dice este hombre. Uy, ¿no se oye? Ahora. Ahora. Hola, Draco. Mira, Draco. Hola, Draco. Hola. Ronda de promos rápidas Vale No se han encontrado sistemas accesibles Vale, vigilancia Vale Ojo a la tensión, eh Ah, Draco, a ti por pasar Tenemos ahí una ronda de promos rápidas Y seguimos con nuestra vida Mira, una nevereta de estas me vendría aquí bien Va a tenerla aquí Aquí debajo, justo Ahí tengo un cajón O sea, una cajonera Pues en vez de la cajonera, una nevereta Ay, con los monsters Con las botellas de agua Bueno, monsters ya no bebo casi Desde que bebemos más cetadrin Le he dado sin querer, eh Le he dado sin querer Le he dado sin querer O sea Muchas gracias, Suku, Mónica ¡Mi moza! Mira, aquí tienes otro coleccionable, moza Otro coleccionable, moza Está platineando O lo has terminado de platinear ya, moza A ver Que cabrones de puta Que te esconden los Los posters, eh Me mola muchísimo, tío Las texturas O sea, tú fíjate Que no son texturas repetitivas Y tal, o sea No sé Me da la sensación de que me cuadra, ¿no? Lo que estoy viendo Vale, igual podemos salir por ahí A ver, ¿qué es esto? Nada Cerrado ¿Cómo se nota que no es Kratos? Si hubiese sido Kratos Había reventado el cofre, eh Y este que está en azul Pues este sí se puede abrir Está en azul El otro está en rojo El rojo no se puede abrir Uh, big trouble No, joder No, joder Aquí Si me pongo Bueno Igual lo podemos poner ya 4K, eh Y esta zona a lo mejor Mira cómo sube el 70% la GPU Lo tuve que poner a 2K Para que fuese más suelto Easy, boy La plataforma está bloqueando la puerta No puedo acceder a la puerta La lockación ha cerrado Todas las puertas de la puerta exterior Blasca las puertas Si solo Bueno, según cómo la noche está pasando No es la peor idea ¿O no te llevaste tu teléfono? No, está en Esa es que incluso tengo que preguntar eso, ¿no? ¿Has puesto tu de vuelta? ¿Has puesto tu teléfono? Claro Voy a tener que ser creativo Primero vez por todo, supongo ¿Qué tenía en mente? Voy a... ... caminar las puertas Buena noche por una camina Cuidado por cualquier otra plataforma Olé Pues vamos para allá Andar por las vías ¿Qué más? A ver si me pilla un tren Me muero y dejo de padecer Y lo más importante ¿A que no sabéis quién es el que pone la voz Al protagonista? Os daré una pista Easy, pues Easy My name is out of my partner Ahí va Vale, se supone que estamos aquí Y que esta puerta está abierta Eh... O sea, pero no le tenemos que dar ahí No le tenemos que dar ahí O algo Porque por ahí no podemos pasar Vale, si se me ha iluminado eso Que hay un círculo Ahí eso es que tengo que ir para allá Pues dices tú Pintura amarilla ¿Hace falta la pintura amarilla en los videojuegos? Pues a mí Necesito neones Que me digan Pa'cá Pa'cá Porque si no me pierdo ¿Cómo no voy a necesitar la pintura amarilla? Es que Es una célula de energía Vale ¿Y ves? Ahora se ha puesto el círculo allí Pues ahora vamos para allá No te pierde Eso es como ¿Ves aquella rotonda de allí? Sí Pues esa no La siguiente Apretando el... El champiñón Creo que es así Espérate Ahora sí que le podemos dar a la palanca No pasa nada Si lo tenemos ahí Arthur Morgan Lo tenemos aquí Al lado Si hemos venido antes Lo que pasa es que El juego está programado Para que no lo hagas antes De ahora Mira es con Creo que sí ¿No? Sí Con este champiñón Con este Con el joystick Con el joystick izquierdo El R... No, el L3 Este Ok Ok Que aproveche Rey Abonico Muchísimas gracias Por traer la raid Y darle un besaco enorme A... A nuestra queridísima Reina Nini Así Dejándolo apretado Tú lo dejas apretado Y corres O sea Si tú coges Y lo mantienes así Apretado Mira A ver Correr Correr Es ser muy generoso Anda una pizca más rápida Si, si, si Por eso Pero es que se ve brutalísimo Porque vamos en las estas de choque Vamos chocándonos con todo eso Porque te gusta disfrutar del juego Y ver los paisajes Y ponerlo en modo foto Ahí va Tres de naturaleza contemplativa Moza ¿Cómo era la canción esa? No me acuerdo Me voy a poner nervioso Me voy a poner nervioso ¿Ves? Mira Si aprietas aquí Vamos más deprisa Si le aprietas aquí Pues modo foto Que no veo Mira Ya está Pérate aquí Perfecto Eh ¿Cómo es? Ahora sí Fotaza Mira Foto Perfecta No No ¿Cómo era? Perfecta Que fotaza Eh O sea Mira como captura La angustia De la naturaleza Del personaje Lo peor de esto Que la ha guardado De verdad Cause I'm broken Cause I'm broken No me acuerdo Como era esa canción Pero mola mucho Era de Shelter Y Amy Lee La de La de Efebrecente Efebrecente no Evanescente Bueno Evanescente Efebrecente El mundo abierto Me bajarán los A ver Aquí bajan las FPS Quiero decir Aumenta el consumo Me recuerda un poco También a Fallout Mira, mira, mira Mira, mira Mira, moza Así andando Así Más rápido Andando Más rápido ¿Ves? Amy Lee Como la película Esa francesa ¿Cómo está Reina, bonica? ¿Cómo está Reina, bonica? ¿Ha vuelto otra vez Al curro O cómo está El kilo de chope? De Schopenhauer Dando vuelta Pa' los mil Tres mil pasos Dice Not yet ¿Pero está bien De la mano? De lo del golpe De la mano Acces Desar Lockdown Infall Effect Acces Deny Mira Esto es otro Poster Hermosa Esto es otro Poster O sea Otro coleccionable No jodas Estás mal hecha Rina Pero te han visto Por dentro No tienes nada muscular Ni nada ¿No? Me acabo de matar Un mosquitillo Que estaba ahí Revoluteándome En los pelos del brazo Están Están No Avio En los dos En los dos Nosotros En los dos El acércion El acércion En los dos No No Jack? ¿Qué pasó? Si, intenta que estén calmes. Recuerda nuestro entrenamiento. Focuse y calme. I encontré otro. Tout. Es nuestro operador de la operación de la compañía. ¿El señor de la brilla de la brilla de la hangar? No creo que sea. Hostia puta, eh No, 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 hombre Míralo a ver Que queremos ver el muerto Bien Arthur Morgan Mira, ahí Por lo menos ves A la gente le iluminan la cara Para que veas Que está muerto ahí y tal Muere, mosquito, muere Pues vaya mierda, Rina Joder Pero eso es la mutua, Rina Eso es la mutua Hola, do cabo, bonito Vaya tela La mutua siempre escurriendo el bulto Vale El atrium, que es por donde hemos estado antes Y esto Roger Clark Clark I regret it already Easy 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 That's my bird Quick trouble, eh Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Mm-hmm Feels great to be included Feels like what I'm doing here is more than just keeping the drill spinning This planet This base It could house evolution That matters Wow I sound just like her Come on Come on Están haciendo la evolución Este el otro día estuvo por aquí ferreta cuando lo probamos Madre mía Llevaba sin hacer directo desde el lunes ¿Os dais cuenta de que me estoy muriendo? O sea Ala, anuncio No, hombre, no Pero coge eso Joder Abro la puerta Para luego cerrarla otra vez No sé qué cogió ¿Cogió? Vale, sí que ya la puede cerrar Arthur Morgan Buen Dios De susto Que por eso a perros flacos todos son pulgas Pero no pulgares Lina, eh Gracias señor Que a perros flacos todos son pulgas Pero no pulgares Porque si el pulgar está bien Y no Rina es bonica Es mozuela Es una mandarrina O sea Cuando 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 da órdenes Es una fruta Una mandarrina Es una cítrica Hey, tienen un órbito ¿Un prínter? Sí Muy cool Pero todavía Starwalks son dulces Oh, es una vibe diferente Hola Hola Celgaris Muy buenas ¿Qué tal por ahora? De momento bastante bien Llevamos No es muy largo Tampoco Que eso es Que eso es una ventaja Y Rina Y Rina Muchísimas gracias Por dejar el Prime Bonica Muchísimas gracias De momento está Bastante bien La ambientación Sobre todo La ambientación Es borriquísima Me está molando mucho Y el actor de voz Es Arthur Morgan O sea que Win-win situation Hola Curto El oculto Vale 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 El cable de remolque Para el hacer No puedo Vale Gracias por el correo Vale A ver que dice Hoskins Es Anthony Hoskins Este es Anthony Hoskins Mira Es Anthony Hoskins Recuerdo esto Después de un largo día He solo salido Para mirar Más de daño A los arras Estamos ciclando Una temporada A los estornos Y Te queremos Elgaris Seguimos trabajando Para lo mejor Mañana Vale No van ni las cámaras No No Los No van ni las cámaras No van ni las cámaras No van ni las cámaras Otro póster Hermosa Otro póster aquí Ay, que te ha suscrito también Moza, no la he visto Dale, si le das a actualizar O algo de eso Pero muchísimas gracias Moza también por la sub Hola Daniel, es Fort Solis El juego es Fort Solis El tomate fuerte Fort Solis Vale, yo creo que no nos falta nada más Es, sí, a ver Terror tampoco Mira, sangre ¿Es sangre o es óxido? O tierra, no es tierra Estamos en Marte y es Es como Como de angustia Ah, vale Esto es lo que habíamos cogido antes En la Esta, en la Taquilla Es como de puzles Con una ambientación un poco de De agobio Esto El tomate fuerte Exacto Como dice la moza Yo creo que la mejor definición es thriller Es que Es que Es thriller Sigue pensando que es tierra Así, bonito Es lo mejor 220 grados Marcaba ahí O sea, aquí hay como manchas de barro Yo creo que era tierra, eh Y se ve borriquísimo O sea, una de las mejores cosas que tiene este juego Es la ambientación Sin duda Bueno, y los actores de doblaje Que son muy borriquísimos Se veía que se fue Descubriado Descubriado ¿Cómo? Descubriado Como alguien Hació el panel de control Y Descubriado Descubriado Y No puedo Descubriar El generador Estoy Escuchado ¿Qué De la otra Generador? Buen grupo, Sabotage Buen grupo, la puta que es esto Ay va, que falla el botón No mierda, pero estoy fallando todos los quick time events, copón Este es el médico, ¿no? Me ha aparecido el médico, ¿no? Ahí va, ok Google Apagar luces Tengo las luces ahí Pues no, no estoy bien Me han dado una somanta de hostias Central, come in Central Roger, this is Central This is Jessica Appleton, Fort Minor We have your incident report And we have dispatched security forces To evaluate the situation How long before they're there? Not until morning They're dispatched from Meridiani plaintiff Please remain calm whilst you wait But muchacha, ¿cómo conduces así con la tormenta que estás viendo? Ay, ahora mismo Están controlando el coche desde lejos No hombre, no Pero ¿cómo te vas a ir? R, B y L L, B y L L, B y L L, B y L, B y L L, B y L, B y L Vale, capítulo 3 ¡Gracias!